Todos los lunes, de 20 a 22, Subite al Altillo, un lugar de encuentros, idea y conducción, Guillermo Casarini. Y el Altillo, un programa de interés general que se difunde a través de la 90.1 KeoKFM. Historias y leyendas, dimes y diretes, fábulas. El mágico mundo de la palabra. En cinco minutos, deja volar tu imaginación. Bienvenidos a... Te cuento. Idea, adaptación y narración, Teresita Bustos. Te cuento. Así comienza. Estaba el ratoncito del campo en el rancho cuando vio que la patrona entraba con algo que él desconocía. Era un paquete. La patrona lo puso sobre la mesa, lo abrió y con horror el rotoncito se dio cuenta. Tenía que hacer algo. Salió corriendo por el medio del campo gritando, Tueta, la animalada está en peligro, tueta, los animalos están en peligro. A la primera que encontró fue a la gallina. Que le dijo, co, 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 que ni a gallina, que tueta, la animalada está en peligro. Porque la patroncita ha traído para las casas una ratonera. Co, 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 ratón mazoso. No, en serio, ni a gallina, tueta, estamos en peligro. La gallina no lo escuchó y siguió picoteando unos granitos de maíz que estaban ahí tirados en la tierra. El ratoncito miró a lo lejos y allá lo vio al chancho. Así que salió corriendo por el medio del campo gritando, Tueta, la animalada está en peligro, don chancho. Tueta, la animalada está en peligro. El chancho, oí, oí, oígame, qué bicho mazonso. ¿Qué anda diciendo, amigo? Ay, don chancho, tueta, estamos en peligro. Porque la patroncita ha traído para las casas una ratonera. Y el chancho se empezó a reír de un modo y le dijo, Oh, mi gazo, habrás visto. ¿Acaso una de esas cosas tecnológicas le hacen algo a un chancho gordo y grandote como yo? El ratoncito pensó, dudó, pero un poquito más lejos vio a la vaca. Así que empezó a correr por el medio del campo gritando, Tueta, estamos en peligro, ña vaca. Tueta, estamos en peligro. La vaca dejó de comerlo el pastito y dijo, Mmm, ¿qué te pasa? Ña vaca, la patroncita ha traído a la casa una ratonera. Tueta, estamos en peligro. Mmm, qué animal mazonzo que sos, che. Y siguió comiendo su pasto. Por la noche, en el silencio de la noche, la señora había puesto la ratonera. Se escuchó un ruido fuerte. La trampera había atrapado algo. Era una víbora. Todos escucharon el ruido. La primera en bajar fue la señora, pero no vio que era una víbora. Así que la víbora inmediatamente le picó el tobillo. Como se enfermó y con tanto alboroto, el marido la levantó en brazos, la subió a la camioneta y fueron al hospital. Luego de un largo tiempo para recuperarse, de estar ahí enfermita, regresó a la casa. El médico antes de irse le dijo, Mire señora, nada mejor para tomar fuerza que un buen puchero de gallina al llegar. Así que cuando llegaron a la casa, la primera que agarraron fue a la gallina. Buen puchero de gallina. Todos los vecinos del campo se enteraron que la señora se había recuperado y vinieron a saludarla. Y el patrón, como buen anfitrión, decidió hacer un buen lechoncito a las brasas. Y como había pasado mucho tiempo y los gastos de medicina y de médico habían sido elevados, tuvieron que vender a la vaca y llevarla al frigorífico. El ratoncito que vio cómo sucedía toda esta historia dijo, no, pilló, les dije, que tú y todos los animales estábamos en peligro y naides, naides me quiso escuchar. Así pasó, te cuento. Una realización de Teresita Bustos. En cualquier momento regresamos con... Te cuento. Todos los lunes, de 20 a 22, subite al Altillo, un lugar de encuentros. Idea y conducción, Guillermo Casarini. Y el Altillo, un programa de interés general que se difunde a través de la 90.1 Keops FM. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.